Para mí construir la equidad significa distinguir entre lo que son las demandas y las verdaderas necesidades. Creo que uno de los grandes retos que tenemos en este momento en lo que es mucho más posible comunicar las demandas que tenemos es distinguir cuáles son las verdaderas necesidades, los verdaderos puntos urgentes de intervención, los verdaderos espacios que en este momento necesitamos incidir en ellos y cuáles son los que tienen más capacidad para transformar la ciudad. Por otro lado también creo que debemos fomentar o seguir fomentando la pluralidad, la diferencia, pero evitando las ciudades duales, evitando que para construir la ciudad que imaginamos necesitemos una parte que se sienta desfavorecida, una parte que de alguna manera esté sufriendo para que la otra pueda ser un poco más feliz. Y por último diría que para mí construir la equidad tiene significado entre los aspectos que van mucho más allá de la forma urbana. Normalmente hablamos de tejido urbano y yo creo que entender el tejido urbano como la suma de muchas más cosas que la forma de las ciudades es lo que verdaderamente hará que los espacios urbanos, el espacio público tenga significado en el futuro. Estamos hablando de dimensiones perceptivas, dimensiones visuales, emocionales, la felicidad como un factor determinante en el futuro de las ciudades y yo creo que tenemos que empezar a entender que la ciudad es mucho más que eso, que la forma, sino que es ese tejido, ese tejido que no somos capaces de desenredar. Y tiene muchos más elementos que ya no podemos distinguir por capas, que ya no podemos separar por partes, sino que es precisamente en su conjunto cuando podemos hablar de ciudad y una ciudad equitativa. Gracias.